Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tocó un vídeo muy especial porque chicos y chicas, vamos a abrir la primera caja de cartas de la historia de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, wow. Hace dos años que no abro esta caja, de hecho me voy a echar hacia adelante de lo nervioso que estoy chicos y chicas porque esta caja ha subido una barbaridad. Costaba de salida 70 euros. El año pasado creo recordar que a 200, 300 ya está a más de 500 euros lo que tenéis aquí delante chicos y chicas. Una caja valiosa por lo que os he dicho porque es la primera de la historia de Counter Strike y aún hay una sorpresa más que tengo que comentaros. Y es que, bueno, para la gente que no haya visto ninguna apertura de cartas de Counter Strike, hay cartas firmadas a mano, ¿vale? Cartas numeradas y cada jugador tiene una carta, bueno, tiene 25 cartas numeradas, ¿vale? Pues chicos y chicas, la más importante de todas, la de simple número uno, aún no ha sido sacada carta que podría valer muchísimos miles de euros. O sea, no os hacéis una idea de cuánta gente está esperando a que salga esa carta. El problema que, claro, poca gente se atreve a abrir una caja porque es muchísimo dinero. Pero yo llevo abriendo cajas de Counter Strike, pero ¿cuántos años chicos y chicas? No voy a abrir una de cartas. Así que vamos al lío. Bueno, de hecho, si os fijáis aquí abajo, aquí aparece que ni ese, Tónic, Naf, Flux, etcétera, etcétera. Esta es la caja, chicos y chicas, la voy a dejar a un lado y vamos a ver si tenemos suerte. El objetivo del vídeo de hoy, como en el vídeo que subí el otro día de 2022, sacar, chicos y chicas, una carta firmada. Como visteis, es complicado de cojones, así que vamos a ver si lo podemos conseguir. Vale, lo tengo que abrir así, chicos y chicas, porque si no sabemos si viene una firmada o no y nosotros no queremos eso, tampoco lo que quiero es liarla. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que cuanto menor sea este número, es mucho mejor, ¿vale? Tenemos a Briss, tenemos a Lecro, Hampus, JW y por último tenemos un trofeo. Bueno, pues como vais viendo, chicos y chicas, las cartas de Counter Strike se están volviendo más caras, más famosas en todo el mundo del coleccionismo. Ahora ya no es solo coleccionar Pokémon, Dragon Ball, Digimon, ahora va más allá. Ahora los eSports también se están mintiendo en el mundo del coleccionismo. Y por cierto, hay una forma de saber si nos toca una firmada en un sobre. Y ahora os explicaré cuál, ¿eh? Chicos y chicas, tenemos a Robs y tenemos el escudo de OneHouse de Crips, o algo más bien. Fijaros que hay alguna línea aquí, porque al ser las primeras cartas que se hicieron, tienen algunos defectos. ¿Cuál es ese truco, Black, para saber si te toca una firmada? El truco es, chicos y chicas, si la primera carta es holográfica, ¿vale? Se le conoce como God Pack, el Pack Dios, ¿no? Que cuando la primera es holográfica, te viene. Aparte la holográfica, o sea, perdona, la firmada es blanca, ¿vale? Tenemos aquí a Jumpy, que se ha pasado el juego, Jumpy. Y tenemos a Nav. Hay, claro, algunos jugadores que ya no compiten, otros que se han ido del juego. O sea, hay que ir de todo, ¿no? Al tener dos años, claro que dos años no es mucho tiempo, pero para algunos jugadores les ha cambiado la vida. Sigamos, chicos y chicas, a ver si tenemos suerte. Yo estoy muy nervioso. Como digo, hace dos años que no abro esta caja. Por lo tanto, pues vamos a ver si tenemos algún tipo de suerte. Os toca Blame. De hecho, ahora hay gente, chicos y chicas, que lo que está haciendo, lo que os he dicho de los números. Conseguir toda la colección y que todas las cartas tengan un número menor a 100. Y os preguntaréis, Black, ¿por qué la gente hace eso? ¿Hay algún premio o algo? Hay una tabla de clasificación. Y según sea mejor tu colección, puedes decir que eres el mejor del mundo. Black, ¿en qué puesto estás ahora mismo tú? Magic 71. Bueno, esta carta es muy interesante. De hecho, la voy a dejar aquí aparcada porque el número, como habéis visto, es bastante bajo. Yo, chicos y chicas, soy el número dos del mundo. El número dos me falta muy poquito para alcanzar el primero, pero no es algo que busque, la verdad. Es algo que se ha dado. Si las cosas van bien, la alcanzaré. Pero como digo, no es algo ahora en lo cual estoy muy centrado. Así que vamos a ver si también se da. ¡Ojito, Zaigú! ¡Mi coronel! Tenemos aquí el logo de Liquid holográfico. Y bueno, así para comentaros también un poquito de cuántas colecciones hay. Han salido tres años, 2020, 2021 y 2022. En 2021 hubo dos cajas distintas, la del año correspondiente, 2021, y luego hicieron una colección especial de Colonia. ¡Ojito, este estadio, 672 y Black! ¿Cuántas van a hacer de 2022? Pues acaban de lanzar la primera y al parecer van a hacer, chicos y chicas, ¿cuántas? Creo que eran cuatro en total. Lo cual me parece una auténtica barbaridad. Lo bueno que tendremos firmaje nunca hemos tenido antes en toda la historia. Por ejemplo, la de Mone. Si queréis subir al barco, chicos y chicas. ¡Ojito, que vienen tres holográficas! Tenemos la de ENCE. ¡Qué lástima que no nos haya salido la firmada porque aquí tenéis un poquito de expectativas! Estamos a puntito de llegar a la mitad de la apertura, chicos y chicas. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, decídmelo en los comentarios. Y si queréis otra caja, puedo traer la de 2021. ¡Ojito, Broky A34! De nuevo una carta que vamos a guardar aquí porque es muy interesante de cara a sumar puntos en la tabla clasificatoria. Y este JKM, 149. No es una subción, pero también la voy a dejar aquí. Bueno, la voy a dejar un poquito al lado porque no es una subción que se le llama, pero está cerquita. ¡Megabá, chicos y chicas! Estoy nervoso, de verdad. Estoy muy, muy nervoso. Así que vamos a ver si nos toca algo interesante porque, como digo, son 500 pabeles, ¿eh? Es que no es moco de pavo. Tenemos a Hats, tenemos a Playme, tenemos a RPK, el estadio... ¡Firma, chicos y chicas! ¡Ay, Wozik 26! ¡No sale una firmada! Lo cual hace que la caja más o menos haya sido rentable. ¡Hostia puta, Wozik! Bueno, no está atravesando su mejor época. No nos vamos a engañar, pero es una carta firmada que, por supuesto, vamos a meter, chicos y chicas, dentro de una funda. Porque, sin lugar a dudas, esta es la carta. Por lo tanto, ¿ahora qué puede pasar? Bueno, nos pueden tocar cartas especiales como leyendas, centuriones... Así que vamos a seguir, pero bueno, súper contento de que no haya sido un mal gasto de dinero esta apertura, sino que puede ir algo más. Así que vamos a buscar, chicos y chicas. Como digo, centuriones y cartas que sean menos de sub 100, ¿vale? Tenemos a Hampus, tenemos a North y tenemos a Brolan holográfico. Brolan, que si no me equivoco ahora mismo está... Bueno, ha cambiado de equipo, ¿no? En ninjas y pijamas ha ido Brolan. Lo cual, pues... Bueno, pues para que veáis, ¿no? Que ya las cartas van teniendo historia. Este jugador está, este no está. Este está en un equipo distinto. ¡Hostia, qué alegría que me haya tocado una firmada, tío! Pero... Venga, va. Tenemos... ¡Oh! Kiard y 65. Maravilloso, chicos y chicas. Otra menos sub 100. Y aquí tenemos una de Navi con esta línea que no me gusta nada. Ok, hemos completado la primera parte de la apertura. Nada mal. Tenemos tres sub 100. Tenemos una firma. Es que no puedo pedir nada más. Yo creo que las cosas como son. Así que sigamos... Bueno, podría haber perdido la firma de simple, ¿no? Pero la de Waxley, chicos y chicas, ahí la tenemos. Supongo que la gradearé. ¿Qué significa gradear? Le envío a una empresa. ¡Uh! ¡Flamey A3! Compañero. Papá, vente conmigo. Tenemos a Nock. Tenemos a Rush. Tenemos a Rob. 206. Y por último, trofeíto. Evidentemente, las cartas sub 100 que más valen son las cartas que sean holográficas, ¿no? La del final, la del principio. Creo que... Fijaros, esta carta de aquí, la que acabo de sacar, mínimo 10 euros vale, ¿eh? O sea, como digo, para que veáis cómo va el precio ahora mismo. De estas cartas, ¿vale? Tenemos a Perfecto. Ojalá me tocara una Centurión, tío. Sería una auténtica. Ojito. Una leyenda Twitch. En ese caso, número bastante elevado. Una lástima porque es la primera leyenda que nos toca en el vídeo. Uf. Es que esta cosa me emociona. No sé hasta qué punto os pueden emocionar a vosotros. Pero podemos estar hablando que a lo mejor si ahora escaneo alguna de estas cartas, puedo ser el primero del mundo. Así que yo os iré contando. Tenemos a Istag. Tenemos a Chris Jay, que tampoco es que estáis revisando su mejor momento. Y tenemos el estadio. Y bueno, no sé qué comentaron más respecto al tema del coleccionismo. Bueno, por supuesto, visitad la página. Ahora se llama Colex, ¿vale? K-O-L-E-X. Ahora se llama así la empresa. Ya no se va a comercializar más por Epic GG. No sé si ha sido que le ha absorbido algo. O sea, una otra empresa. Pero es que, al parecer, el tema del coleccionismo de... Porque estas cartas, como sabéis... Bueno, como sabéis, juego con la línea de los cojones. Como os comenté varias veces, tienen un código QR detrás. Con lo cual también son... Bueno, que esto no se siente. O sea, se pueden convertir en NFTs. El problema es que yo no he convertido ninguna carta en NFT. Porque tú tienes esa opción, ¿no? Pero es que yo las quiero. Uy, Grima, 17. Ven conmigo, tío. 380, 784 y 243. El Spade de Katowice. Que eso, como digo, ya cada uno lo que quiera. O sea, yo tengo la versión digital y tengo la versión física. Yo, a mí me gusta mucho más la física. Ah, y lo del gradeo de cartas, que creo que no he comentado. El gradeo de cartas, básicamente, es que tú envías la carta a una empresa. Y esa empresa te pone una nota. Y esa nota dictamina el precio que tendrá en el mercado, ¿no? Porque no es lo mismo un simple que sea un 10 de carta a un simple que sea, pues, un 7. De hecho, hay muchas cartas de jugadores. Bueno, de hecho, le podemos echar un vistazo a la firma luego. Porque las firmas de este año son las únicas que no tienen código QR. A32, misuta, por favor. Bienvenido seas a la manada, compañero. Y de nuevo, el logo de Team Liquid. Las firmas, como digo, 2020 son las únicas que no tienen el código QR. Por eso pienso yo que van a ser más valiosas. Porque cuando la gente quiere una carta tuya, lo que suele hacer es ver quién la tiene. Porque es escaneable eso, ¿no? Como tienes el código QR y dices, mira, Black tiene el simple... Ojito, Flux a 116. Lo vamos a dejar por aquí. Muy, muy interesante. Como iba diciendo, pueden decir, mira, Black este tiene el simple 10, ¿no? Voy a ver si lo puedo conseguir. De hecho, los chinos ya se están metiendo con el tema de las cartas y dan miedo, tío. Que esa gente ofrece muchísimo dinero. Y ya ahí cada uno decide si mantenerlas o no, chicos y chicas. Tenemos a JackZ1051. Pues nos vamos a ir con una firmada. Lo máximo que he sacado en mi vida ha sido una firmada y un Black Centurio. Yo no estoy hablando de una carta que también rondaría los 400 euros. Lo malo de mi carta es que al ser el número 26 es como la última de todas, ¿no? ¿Son 26? Esperad. No, 26 de 28. Bueno, pues al borde, ¿no? Al palo. ¿Vale? Tenemos a Kaijoon B. Tenemos a Flamie. Que, por cierto, menudo salseo ayer entre Cadian y el compañero. Uy, este Chris J. Qué interesante es. Qué menudo salseo entre Cadian y Glaive, ¿no? Yo creo que Cadian se fue. Para la gente que no lo sepa, ganó Heroic 2-1. Y básicamente Cadian como que eché un poquito de beef a Glaive. Glaive le respondió. Y la verdad es que me sorprende lo de que Cadian sea así. En el sentido de... Glaive se lo dijo, ¿no? Dice, cuando ganes un torneo importante, avísame, compañero. Porque es que Cadian... Es verdad que ha ganado algún torneo importante. Pero, claro, hablas con un cuatro veces campeón del mundo y ese tío se ríe en tu cara, ¿no? Bueno, Major sería campeón del mundo. No es exactamente eso, pero es como la Champions League, ¿no? El evento más importante en cuanto a equipos. Pues, último sobre, chicos y chicas. Estoy súper, súper contento que haya venido una firmada en esta caja. Y vamos a ver el estado de la carta. Porque, como digo, es muy interesante. Ya que las firmas, al haberlas tocado a los jugadores, sobre todo por detrás hay bastantes rascuños. Pero creo que no hay ningún... Bueno, la voy a sacar de la funda. Parece que... Esto no sé si es una mota de polvo. Como veis, hay como... Es que, claro, cuando las tocan los jugadores, los jugadores tienen el cuidado que les da la gana, ¿no? Pero esta carta va a ir bien guardada y seguramente gradeada. Ya la tengo, porque como sabéis, tengo la colección de 2020. Pero ya la guardaremos para hacer futuros intercambios. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.